Buscas en el universo tu lugar Y busca en el suyo en ti Por igual Busca en tu corazón Y ahora lo sabrás Sujétate, tienes que huir a esta parte Únete a la fiesta, señor Unifers Somos parte tuya, qué emoción Hay temblos y hay rocas Hay tiempos y hay rosas Hay quiebres, nieves, frutas, grutas Cantos, santos, gatos y dardos Cosas que te asombras bien Y las que alcances son también el Señor Universe Señor Oh, 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 oh Gracias por ver el video.